¿Qué? ¿Qué página es? 70, mi cielo. Gabrielita, 70. Chicos, problemas con sumas. Los problemas con sumas... ¿Qué tesis? 70. Los problemas con sumas, los problemas con sumas es simplemente un párrafo el cual tenemos que leer y entender lo que estamos leyendo. ¿Ya? Tenemos que leer y entender lo que estamos leyendo. Aquí nos habla de tres cajitas, tres cajitas. A ustedes, lo que yo les dije ayer, ayer estábamos viendo de que para entender el tema principal de una lectura, era visualizar, mirar bien lo que está el contenido de mi tema. Aparte, si hay dibujos, yo infiero, yo pienso y digo, ah, esto se refiere a pelotas. Por ejemplo, aquí tenemos una figura de pelotitas. Entonces dice, ah, aquí hay cajas de pelotas. Cajas de pelotas de color amarillo, de color azul y de color rojo. ¿Cierto? Entonces acá me está diciendo, me está diciendo ahora qué cosas tengo que hacer con estas cajas. Porque no solamente es el dibujo. Tengo que leer el párrafo, el contenido, lo que dice para poder entender qué voy a hacer. Acá me menciona, calcula. Calcula, las cajas tienen diferentes cantidades. Las cajas tienen diferentes cantidades de bloques. Menciónalos. Ah, mira, yo pensaba que eran pelotas, pero no son pelotas. Aquí te dice bloques, ¿no? Seguramente que son bloques para armar, como sus juegos, ¿no? Como sus juegos. Entonces te dice, tienen diferentes cantidades de bloques. Ahora, ¿cuáles son las diferentes cantidades? ¿Quién está hablando allí, por favor? Así es. Faboroso. Faboroso. Ya. Tenemos las diferentes cantidades que son 28, que son amarillos, pelotitas amarillas. 32, 32, pelotitas azules, y 39, lo que es, rectángulos, 39 rectángulos rojos, ¿no? Ahora te dice, ¿cuántos bloques amarillos y azules hay? Mira, te está dando primero que sumes bloques amarillos con azules. Entonces, ¿estás entendiendo lo que dice? Quiere decir que primeramente vas a sumar las pelotitas amarillas con las pelotitas azules. Aquí solamente observa, por favor. Alguno me dice, ni, ya lo hice. Pero quiero que observas, que entiendas el problema que hay acá, porque así te pueden venir muchos problemas. Y tienes que entender qué es lo que dice. Entonces aquí tenemos, tenemos acá que 28 más 32 es lo primero que tenían que sumar. ¿Ve? Esto ya está desarrollado, pero te lo estoy explicando. Luego, te dice, organizamos la información. Bloques amarillos, 28. Bloques azules, 32. Bloques rojos, 39. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que has sacado de acá, de este párrafo, te está dando aquí en partes. Tú lo tienes que, como quien decir, descomponer. Lo sacas en partes para que puedas entender bien tu problema. Saca, dices, ¿cuántos bloques amarillos y azules hay? Ah, aquí no me está dando los datos, pero en la figura está, en el dibujo está. Los datos están en el dibujo. ¿Pueden observar? Pelotas amarillas, bloques amarillos, 28. Bloques azules, 32. Bloques rojos, 39. Ajá, aquí están los datos en el dibujo. ¿Bien? ¿Ves? Quiere decir que yo tengo que mirar bien un problema. Tengo que razonar, tengo que pensar bien en este problema. Ver mis datos. ¿Qué datos me está dando? No lo encuentro aquí, pero está en el dibujo. ¿Sí? Chicos, esto tienen que entenderlo bien. Porque cuando venga, va a haber una prueba de repente a nivel nacional. Hay unas pruebas que toman a los niños. Y esas pruebas vienen solamente en lecturas. Vienen lecturas. Y las lecturas, tienes que saber leer bien, entender bien lo que lees. Entonces, aquí dice, realizamos las operaciones. 28 más 32. Porque la pregunta es, ¿cuántos bloques amarillos y azules hay? Entonces, busco ¿cuántos bloques amarillos? 28, lo que tú sacas. ¿Cuántos bloques azules? 32. Ahí está. Ahí está. Y aquí están los dos sumandos. 28 más 32. ¿Cuánto salió? 8 más 2. 10. ¿Verdad? Pongo el 0 y llevo 1 en la decena. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Listo. Ya tengo mi primera operación. Te dice, entonces, ¿cuántos bloques amarillos y azules hay? ¿Cuántos hay? Joaquín, ¿cuántos hay? 60. 60. Muy bien, muy bien. 60. 60. Porque hemos descubierto con la suma, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿cuántos bloques amarillos y azules hay? Entonces, he sumado la cantidad de los amarillos con la cantidad de bloques azules. Salió 60. Y respondemos, hay 60 bloques amarillos y azules. Pero no queda allí. Hay otra pregunta. Fíjense. Tiene que mirar bien, leer bien. Ahora te pregunta, ¿cuántos bloques azules y rojos hay? Ahora te dice azules, que son 32, que ya lo pusiste acá, bloques azules, 32, y rojos, treinta y nueve. Entonces, ahora realizan la suma de los dos, de los azules y de los rojos, para responder a esta pregunta. Y entonces digo, dos más nueve, dos más nueve, once, bien. Once. Listo. Once. Pongo el número. Son doce. Más uno, son trece. Son trece. Trece. Nueve más dos o dos más nueve. Sale once, mi amor. ¿Sí? Nueve más dos, once. Pongo el uno y llevo uno en la decena, para sumar acá la decena. Una decena. Y digo, uno más tres, cuatro. Más tres, siete. Salió setenta y un bloques azules. Ahora, esto de acá, lo voy a pasar con la siguiente imagen, que esta partecita, lo voy a sacar en la siguiente imagen. Hay una diapositiva. Una diapositiva que le voy a presentar ahorita, la diapositiva de matemáticas. Allí, ese mismo problemita que estaba debajo del que hemos hablado. Allí está, debajo, debajo, debajo de ese cuadradito que hemos visto, hay un número uno. Hay un número uno y dice, habla de Mauricio. Mauricio, miren, acá está Mauricio. En su libro, está echadito con un polo verde. Y acá está sentadito con un polo amarillo. ¿Lo ven? ¿Qué cosa? Lo he sacado a Mauricio de su libro, chicos. Solo que le he cambiado de polo. Le he cambiado de polo a Mauricio. Bien. Mauricio está sentadito leyendo su libro. Quiere decir que vamos a hablar de quién. De un niño llamado Mauricio. Leyendo. Quiere decir que este niño tiene su biblioteca de libros, ¿eh? A él le gusta leer. Entonces, aquí coge sus libros para leer. Y ahora, quiere decir que esta parte de aquí, este parrafito, habla de Mauricio que lee. Lee, lee libros. Y ahora, ¿qué pasa? Vamos a leer para saber. ¿Sí? Mauricio leyó 16 páginas de su libro por la mañana. 16 páginas de su libro. Y 39 páginas más por la tarde. Ah, ¿cuántas páginas han tomado leyendo Mauricio? Claro, te dice que la mañana leyó 16. Y en la tarde leyó 39. 39 más. 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 O sea que van a aumentar a este 16. A estas 16 páginas, aumenta 39 más. Y la pregunta es, ¿cuántas páginas en total leyendo Mauricio? 55. A ver, vamos a ver. Páginas que leyó por la mañana. 55. Muy bien, Anilita, pero voy a terminar yo de leer, ¿sí? 16. Páginas que leyó por la mañana. 16. Páginas que leyó por la tarde. 16. 19. Páginas que leyó por la tarde. 19. 19. Ahora, analizo la operación. 19. 19. Detrás de la tabla de Mauricio está a responder. Son. Hago la suma. 16 más 39. Digo. 6 más 9. Son 55. Se dijeron por aquí, ¿verdad? 55 páginas. Ya, muy bien, pero por favor, escucha. 55 páginas. Ya. Apaga tu micrófono, amorcito. 6 más 9, 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy a poner el 15 aquí. Ahora pregunto, ahora sí le pregunto a Joaquín. Voy a poner el 15 acá. 55. No me responda la respuesta correcta. Te mando la 55 la respuesta. Emanuel. 5. Solo pones el 5. Perfecto. Ese niño que me ha respondido, Enzo, Enzo, lo felicito. Pero por favor. ¡No, yo, Enzo! Y ya, Armando, tranquilito, ¿ya? Está el 5. Entonces, pongo el 5 y llevo 1. Y ese 1 lo sumo en las decenas. 1 más 1, 2. 2 más 3, 5. Listo. Qué lindo mi Armandito. Ahí está. Bien. Entonces, dice, responde, Mauricio leyó. Ponga la respuesta en su libro, porque en su libro está para que pueda, responder. Ponga la respuesta en su libro. Mauricio leyó 55 páginas de su libro. ¡55 páginas! Perfecto. Este, Armandito, apaga un ratito tu micrófono a mi cielo. Ahora sí. Vamos a ver qué tanto van a desarrollar ahora en su libro. Bien. Vamos a ver en la página siguiente de su libro. La siguiente. Esta. Excelente. Ya tenemos la siguiente. Ustedes también háganlo en su libro. Mira, Tiago, Armando, 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 Hazlo en una hojita. Sí. Hazlo en una hojita. Esa es su mano. Hazlo en una hoja. ¿Diejito? Ya voy a ver, estoy buscando mi hoja, estoy buscando mi hoja. Ya, ya, ya. Enconte mi hoja. Armandito. Enconte mi hoja. Ya, le he puesto silencio. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver. Sandra acomodó 26 cajas de manzanas y 19 cajas de naranjas. Mírenlo, allí está la señora Sandra. Acomodó 26, y pobrecita, todo está cargando 3 pesos la señora, ¿no? Acomodó 26 cajas de manzanas y 19 cajas de naranjas. Miren, chicos, cuánto ha trabajado la señora Sandra. Nos está hablando de Sandra. Entonces usted dice, ¿cuántas cajas de naranjas acomodó? Está diciendo cuántas cajas en total acomodó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Emanuel, suma o resta. Emanuel, ¿qué hago? Emanuel, una suma, porque dice, ¿cuántas cajas de naranjas acomodó? Entonces pones acá, datos. Ponga allí, por favor, en su libro. Datos. Copien ahora, utilicen su lápiz. Datos. Mí, no puedo ver bien lo que... Y el que no puede ver bien, lo voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? Bien. Manzanas, 26 cajas. Y debajo pone la operación. 26 cajas de manzanas. Pones aquí 26. Ponga el sumando. Ponga el sumando. Esto se llama sumando. Este número. 26 más 19. Haga la suma. 6 más 9, 15, ¿verdad? Pongo el 5, llevo 1. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4. Listo. Ya hicimos la suma. Luego pones... Dice, ¿cuántas cajas de naranjas acomodó? Respuesta. Ahora, Sandra acomodó 45 cajas de naranjas. Escribe, ¿de naranjas? Porque la pregunta es, ¿cuántas cajas de naranjas acomodó? Entonces, la respuesta es para naranjas. La respuesta tiene que estar de acuerdo a la pregunta. ¿Cuántas cajas de naranjas acomodó? Sandra acomodó 45 cajas de naranjas. Miss Dina. Dime Génesis. ¿Abajo de manzanas, qué dice? Operación. Operación. La palabra operación. Si tú no lo puedes desarrollar ahorita, si no lo terminas... A ver, hay que apagar el micrófono un ratito, Josecito. ¿Ya? A ver. Aquí ustedes pueden observar la operación. ¿Ya? Háganlo. Pero si no lo pueden desarrollar ahorita, lo pueden hacer después. ¿Qué, hijito? Pero allí yo le mando la fotito del libro por WhatsApp para que ya lo pueda desarrollar de repente después de la clase. ¿Está bien, hijito? No, no podemos atrasarnos porque el tiempo corre rápido aquí. Y yo lo que hago es la explicación de lo que tienes que hacer. ¿Ya? ¿Mis? Sí, Gabrielita. Dime. ¿Qué dice debajo de manzanas? ¿Operación? Operación. Operación. Esta vez. Ya. Voy a pasar a la siguiente. Gente, por favor, les estoy diciendo que si no lo pueden desarrollar ahorita, lo pueden hacer después, que le voy a mandar la foto por WhatsApp. ¿Ejitos? Bien. Vamos a pasar a la tercera. Ahora habla de un niño. Mira, no está el niño acá. No está el niño. Pero aquí en mi párrafo está hablando de un niño. Este problemita que está acá, este párrafo que está acá, es un problema. Sí, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Apaga el micrófono, Armandito. Gracias. Bien. Chicos, acá hay otro problema. Raúl pagó 71 soles. Miren, el signo soles. Pagó 71 soles por dos instrumentos. Dos instrumentos. Miren bien. Lean bien. No pagó por uno, sino por dos. Ven acá. Dos instrumentos. A ver, dice. Dos instrumentos musicales de los que se muestran a la derecha. Aquí está. Mírenlos. ¿Cuál es esto? ¿Dónde será? Que pagó 71 soles. Entonces, ¿qué instrumentos compró entonces? Esto sí que es un problema, ¿verdad, Armando? Esto es un problema. Si yo quiero saber, acá me dice el dato que pagó 61 soles. Y aquí están los dos instrumentos. Y aquí están los dos instrumentos. ¿Cuál será? ¿El cajón y el tambor? A ver, si yo hago la suma del cajón con el tambor. A ver, voy a decirle a Diego. Hazme la suma. 48 más 40. ¿Cuánto te sale? A ver, vamos a probar. ¡Ay, yo sé! ¡Ay, yo sé! Diego, hágame la suma. 48 más 40, ¿cuánto le sale? A ver, vamos a ver si compró el tambor y si compró el cajón. 48 más 40. Diego, estoy hablando. ¡Mis! 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 Ahora, Abigail, ¿cuánto salió, Diego? Más 40. Diego, ¿cuánto salió? Las sumas. 88. ¡Muy bien! Dime, ¿es lo que compró Raúl? ¡No! ¡No! Porque sale 71. Ahora le pregunto a ver... ¡Y yo sé qué compró! A ver, un ratito, un ratito. Le pregunto a Abigail. ¡Abigail! Hazme la suma... Hazme la suma de la quena, de la zampoña, de este instrumento musical zampoña, más el cajón. ¿Cuánto te sale? 23 más 40, Abigail. ¡63! ¡Bien! ¡63! ¿Es lo que compró Raúl? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! Ahora, entonces, hago la suma de la zampoña con el tambor. ¡Génesis! ¿Hizo la suma zampoña con tambor? ¡Todavía! Pero hago la suma. Hago la suma de zampoña con el tambor, para ver cuánto sale. También los demás, pongan la suma. Pongan allí 23 más 48. ¡71! ¡José! ¡José! ¿Cuánto salió, José? ¡71! ¡71! ¡71! ¡71! ¡Bien! Entonces, mírenme. ¡71! Mira que pueden venir problemas de esta manera. ¿Se dan cuenta? Ahora, 23 más 48, 71. ¿Ya? Entonces, ponen, respuesta, Raúl compró la zampoña y el tambor. ¡Listo! Ahora, miremos acá abajo. Miremos debajo. Debajo de la pregunta número 3, hay una... A ver. Armandito de mi vida. Armandito, ya falta poco porque... ¿Cómo si ya más? ¿Fuerta 10 minutos todavía? Pero, quiero que Armandito me lea, ya que está mirando la pantalla, y Armandito precioso, yo quiero que participen, mi amor, ¿sí? Quiero que participen. Lee, Armando, léeme, por favor, qué dice acá en la parte, en la número 4. Ok, la número 4. Armando, ¿ah? Ningún niño lee, los demás vayan desarrollando las operaciones. Armandito, lee esta parte. Hacemos la derecha y respondan... Respondan... Ajá. ...dos pre... ...dos pre... ...dos pre... ...dos pre... ...dos pre... Muy bien, ya Armandito. Muy bien, Armandito. Dice que nos fijemos... Armandito, escucha mi cielo. Fíjense en los datos de la derecha. Esto, ¿no es cierto? Dice, fíjense en los datos de la derecha. Esto. La derecha, tu derecha está en estos datos. Y respondan estas preguntas. Y respondan estas preguntas. Ahora le digo que lea a Daniela, por favor. Daniela, léeme el primer puntito. Danielita, léeme el primer puntito. Elisa. Elisa quiere canjear la pelota y la nave. ¿Cuántos puntos necesitan? Mira, mira, la pelota dice con la nave. ¿Cuántos puntos necesita para poder canjear? Si la pelota tiene 38 puntos y la nave tiene 25. A ver, súmalo, Danielita. 38 más 25. Suben todos, chicos. Levantan la mano el niño que ya tiene la respuesta. A ver, Danielita, suma. 38. ¿Ah? 63 puntos. Pero lo tiene que sumar, ¿ya? 63 puntos. Bien, Armandito. Qué emocionado está mi Armandito. Lindo. Bien, 63 puntos. Pongan ahí entonces, al costadito. Necesita 63 puntos. Bien, ahora le pregunto, ahora me va a participar el cito. Mincio. Enzo. ¿Pueden leer, por favor, el segundo puntito? Mincio. Lea. Ya, 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 leer. ¿Mil, puedes iniciarlos a todos? Están silenciados, hijo, ya. Hagan silencio, niños. Ya. A Iván le quedaron 18 puntos después de canjear. Mira, le quedaron 18 puntos, ¿ya? Después de canjear el oso, ¿no? Sí, ya no hay... ¿Y qué más? ¿La pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos puntos tenía al inicio? Ah, mira. A Iván le quedan 18 puntos. Tenía 33 puntos. Ah, porque está allí. ¿Pero qué operación hiciste? Allí está la respuesta, 33 puntos. ¡Una suma! Dice, una suma. A ver, vamos a ver. A Iván le quedan 18 puntos. Después de canjear al oso, ¿no? Y le quedan 18 puntos. ¿Ha sumado qué? ¿18 más cuánto? Más 15, más 15. ¡Claro! Muy bien. 18 más 15, ¿no? Porque si él quería canjear al osito, pues entonces tenía que haber... Aquí dice, le quedan. Quiere decir que es la resta. Lo que resta. ¿No es cierto? Entonces, ¿verdad? Esto es lo que le resta. Entonces quiere decir que él tenía 33 puntos. Bien, por la suma, eso. Muy bien. Te voy a pedir entonces ahora, a ver... Armandito. Armandito, quiero que me hagas una suma. Pero mira, te voy a decir los números. Me vas a sumar 36 más 20. Y Armandito, súmalo en 1 más 15. 36 más 20. 20. Sí. Anda haciendo tu suma y yo ahorita te pregunto. 36. 36 más 20. Muy bien, Armando. Ya lo has dicho mentalmente, creo. Bien. Muy bien, Armandito. Ahora vamos a ver a la tercera. ¿Qué problema? Le pregunto, a ver... ¿Yamilita? ¿Está por ahí, Yamilita? Yamilita, ¿puedes leer, por favor? Yamil, la lea. La última. ¿La última? Sí, Verónica. ¿Quiere cambiar la pelota, pero le faltan 8 puntos? ¿Cuántos puntos tiene? Ah, Verónica tiene que cambiar la pelota, la pelota, pero dice que le falta, le faltan 8 puntos. ¿Cuánto entonces tiene, Verónica? Tiene 30 puntos, porque solamente dice que le faltan 8 puntos. Entonces, si le quitas este 8, si le quitas este 8 a las unidades, eso es lo que le falta a Verónica, ¿no es cierto? Entonces, le queda 30 puntos. 30 puntos nada más tiene. Si tú le quitas el 8, 8 unidades, le queda como cero, ¿no es cierto? Entonces, tiene 30 puntos y le faltaban 8 puntos para cambiar la pelota. Bien, eso es un poquito de razonar, de pensar, aunque aquí están las respuestas, pero es que tenemos que razonar para poder desarrollar un problema, ¿ya? Ahora, voy a hacer preguntas, así que alícese con su lapicito y una hoja hasta que termine, pero voy a hacer la pregunta a una niñita que no participó. Creo que sí me puede responder. A ver, Corinita, la dueña del cumpleaños, que lo pases lindo hoy día, mi cielo. Pero, ahí cerca de tu casa, creo que ahí venden, hay una panadería que venden torcitas para pastelitos, así que te mereces tu pastelito, Corina. A ver, Corinita, ¿me puedes hacer una operación, mijita? A ver, vas a tomar tu papel y haz una suma que te voy a decir, no está aquí en el libro, te lo voy a decir yo, ¿está bien? Escucha, Corinita, 62, 62, más 13, más 13. Corina, me vas preparando con ello. Alejandro, coge tu papel y haz esta operación. Alejandro, Alejandro, ve. Coge tu papel y haz esta operación. 28. Tiene que haberlo acá, ahí. Alejandro, 28, más 21. Alejandro, 28, más 21. Listo. Coge tu papelito y... 28, más 1, ¿no? ...más 21. Ahora le pregunto a Ariana Olea, que no me ha participado. Ariana Olea, coge tu papelito y hágame esta operación. 13, 13, 13, más 43. Tiago, yo te hice participar la clase pasada. Tienes participación, mi amor, pero de todas maneras, coge tu papelito y haz esta operación. A ver, Tiago. ¿13, más qué? 43, Ariana. 13, más 43. Tiago, hazme esta operación, Tiago. Tiago, coge tu papel. 75. ¿Qué es, Armandina? 75, más 24. A los que no les estoy dando, por favor, calladito. ¿Qué es, Armandina? ¿Qué es, Armandina? No te pierdas. Ya hice la suma. A ver, Alejandro, dime tu suma. Alejandro, tu suma. Rápido. ¿Quién no hizo la suma? Corina, tu suma. No. ¿Qué?